La información le pido a don David que por favor nos grave para ahora, con muchísimo gusto, compartirle a usted esta, pues la intervención ahora con calaveritas y cartones del queridísimo Monero Manrique aquí en Sin Censura. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. Calavera espuria. Ante la jaya demandado, genocidio su delito. La calaca lo ha abrazado cuando empinaba un vasito. Militarizando al país trató de demostrar que cortándolo de raíz al narco iba a acabar. La muerte con gran gozo se ha llevado a Calderón. Muy rápido y muy furioso. Se ha ido hacia el panteón. No niego Calderónicamente. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. Chupacabras. El laberno no escapó. Un demonio muy pelón. El diablo lo enjució. Por nexium y hocicón. La corte ya lo espera por todo lo que robó. Pues él con su loquera. El infierno privatizó. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. El despeñadero. Las cuentas no le salen al expresidente Copetón. Los pretextos ya no valen. Le ha tocado Paredón. Horrible. Se escucha un gran barrunto de un conocido diputado. Que pague ya a este difunto todo lo que se ha robado. Lo llenaron de cascajo para que no vuelva a salir. Lo enterraron boca abajo. El infierno se va a freír. Infresto tocho. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. Huesos naranjas. Escarbaba en un panteón en busca de un gusano. Para aumentar su bastión, el Movimiento Ciudadano. Horrible. Al final de sus alegatos. Aunque estuvieran tiesos. Quería candidatos y conseguir más huesos. Se pasan. Pero les dijo la parca que ya no sean vanos. Movimiento naranja. Tu futuro está en mis manos. Ay Dios, me quedé sin aire. Méndigos. Ese Biomayín Budombrowski. Él es el que está doblando estas voces. El muy talentoso y creativo Biomayín Budombrowski. El que hace las ediciones. Pero bueno. Obviamente estos cartones. Se los debemos al gran David Manrique. Los publica ahí en Luces del Siglo. Ahí están sus redes sociales. Síganlo. Están muy buenísimas. Buenísimas calaveritas en cartones. Está la gente. Risa y risa en todas partes. Muy buenas. Muy buenas. Y bueno. Pues les agradecemos. Que nos manden esas calaveritas. Tenemos calaveritas del pueblo. Pero vendrán más adelante. Porque ya está mucha gente ahí enojada. De que por qué no. Vamos a las noticias. Vamos a las noticias. Andrés.